Mientras se espera que Estados Unidos derogue el título 42, las expulsiones express de migrantes continúan durante 2023. En el caso de Guatemala son más de 4 mil guatemaltecos los que han retornado bajo esta modalidad. Ellos al momento de intentar ingresar a los Estados Unidos no pasan por ningún proceso, no son escuchados, sino simplemente son retornados a su país de origen. Uno de los retornados bajo esta medida asegura que emigró porque lo que gana en Guatemala no le alcanza para sostener a su familia. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos fue enviado de regreso. Algo estamos luchando la vida, ganando unos 75 de que tales al día, pero por eso no buscamos la mejor vida, pero no pudo. Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones espera con ansias la finalización de la medida. Es una medida que no nos gusta, desde la OIM queremos que termine cuanto antes. Y desaprueban la ampliación que tuvo el título 42 para otras nacionalidades. No queremos ver esa expansión, querríamos ver la finalización de esta medida. Mientras tanto, permanece en revisión la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que pretende limitar la migración irregular, pero también las posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos, y que reemplazaría el título 42 a partir del 11 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias!